abrimos un nuevo debate de la fundación espacio público hoy abordamos las entrañas del periodismo de investigación y filtraciones la prensa es independiente cuando defiende el interés público es decir los intereses del público por eso antepone su voz a la de las fuentes oficiales y con más poder hoy mismo muchos de nosotros y nosotras hemos estado trabajando vamos a trabajar con bancos de datos y documentos digitalizados a liberarlos por interés general y sin intereses espurios ponemos vique a la mentira oficial y corporativa que nos inunda así además combatimos una evidente desigualdad de poder porque los estados y las corporaciones tecnológicas mano a mano y de forma sistemática registran todas nuestras comunicaciones aplicamos estas estas reflexiones a los datos de la cob y de las vacunaciones en curso se lo imaginan aliándonos con periodistas profesionales y filtrándoles documentos controlamos a quien gobierna y mercadea con nuestra privacidad cinturidad juntos actuamos como un cuarto poder así dejamos de ser mineros de datos y propagandistas sin salario de quienes explotan y monopolizan nuestras comunicaciones wikileaks apostó por una independencia periodística basada en la cooperación ciudadana y entre medio de ahí la importancia de la sentencia que recibió julian assange el pasado 4 de enero no le extraditan a eeuu pero le niegan la libertad provisional sigue en la prisión de bell march la cuantánamo británica a pesar de su deteriorada deteriorada condición física y mental porque según la jueza encarcelado en eeuu correría peligro de su ciudad el relator de la onu niles metzer habla de confinamiento no justificado guerra y tortura psicológica y afirma que la sentencia tiene dos consecuencias terribles la primera el periodismo de investigación basado en filtraciones no oficiales pero verdaderas podrá perseguirse como delito de espionaje y que esto llevado a la práctica elimina el derecho de asilo por motivos políticos ya que el espionaje dentro entra dentro de esta categoría de delitos en resumen se dice se dice a los futuros periodistas de investigación y filtradores os pudriréis en la cárcel y desearéis suicidados mientras trump amnistía criminales de guerra y las corporaciones tecnológicas que la ocuparon cierran sus cuentas en las redes y le vetan en sus plataformas sin aplicar un protocolo ni rendir cuentas a nadie como han han hecho siempre y con tantos otros por eso el debate de hoy es cuál es el futuro del periodismo de investigación en un marco legal y corporativo tan represivo hemos intentado sin éxito que acudieran a esta mesa los responsables de algunas de las situaciones periodísticas más importantes en españa si cabe estas ausencias confieren mayor valor a la presencia de nuestros invitados invitadas protagonistas y analistas de casos no menos relevantes hablamos hoy con informáticos y programadores filtradores de expertos en big data y periodistas de investigación les caracteriza un coraje contagioso saludo pues a miren gutiérrez investigadora periodista y activista de datos que dirige el programa data análisis de la universidad de leuce bienvenida miren muchas gracias gracias a ti y bienvenida también susana sang es activista especializada en interacciones ante corrupción y experta en seguridad digital colaboró montar el primer buzón de filtraciones en españa filtrada gracias por estar con nosotros es todo un honor gracias gracias a vosotras como lo es también contar con la presencia de herbe falchán experto financiero informático especializado en antifraude ciencia y análisis de big data herbe desencadenó y sigue inmerso en algunos de los casos más relevantes de evasión fiscal y corrupción en europa y en españa todo comenzó cuando desveló más de 130 mil cuentas en la banca suiza de posibles evasores fiscales entre los que había grandes figuras públicas hola herbe hola es un placer estar con vosotros hoy gracias por el invito el placer es nuestro y por último contamos con un par de insignes periodistas daniela castro politóloga y reportera de investigación en latinoamérica trabaja en un consorcio internacional de centros de investigación medios y periodistas que produce informes sobre corrupción y crimen organizado a nivel transnacional o ccrp son sus siglas en inglés hola daniela hola a todos muchas gracias por la invitación gracias a ti y la acompaña carlos vallo corresponsal de guerra que cuando un dirigida público firmó un acuerdo de colaboración exclusiva con utilix que aún se mantiene desde 2016 carlos es jefe de investigación de público gracias por tu presencia carlos gracias a ti por invitarme encantado pues muy bien vayamos al lío entonces para arrancar hagamos una breve ronda de intervenciones por favor como valoráis la sentencia a sanz que hemos comentado como habría afectado el trabajo que habéis hecho hasta el momento y como creéis que os afectará en el futuro yo creo que algo así te destruye la vida no y no estoy hablando ya de la posibilidad de una extradición sino sólo de lo que ya ha pasado le ha pasado en la vida de a sanz y quería abrir un pequeñísimo paréntesis para decir que yo hablo también por experiencia propia y para poner en la dimensión de lo que le está pasando a sanz en lo que nos pasa a muchos o nos ha pasado a muchos periodistas y muchas periodistas en nuestro trabajo yo a los a finales de los 90 era periodista de investigación financiera en panamá antes de los famosos papeles vivía de filtraciones o sea gracias a las filtraciones sacamos investigaciones muy interesantes que hablaban de corrupción generalizada y a consecuencia de nuestras investigaciones a mis compañeros y a mí éramos cuatro en el equipo nos llevaron a los tribunales tanto el presidente de la nación entonces como el fiscal general y otras personas no en ese momento por las leyes morta mordaza había decenas de periodistas con en prisión o con casos pendientes entonces cuando los tribunales empezaron a darnos la razón el presidente y el fiscal general se se perdieron la paciencia y nos mandaron a la policía a casa a detenernos y gracias a un chivatazo que nos alertó por cierto pudimos saberlo y pudimos decidimos quedarnos en casa con la esperanza de que no entraran sin una orden judicial no entraron fue un asedio de solamente un día pero no fue el único también en nuestro compañero gustavo borriti estuvo pues no sé no sé cuánto tiempo pero varios días atrincherado digamos en su despacho de la prensa que es el diario donde trabajábamos y lo bueno fue que toda la comunidad internacional se puso inmediatamente a nuestra disposición el comité para la protección de los y las periodistas emitió un comunicado todas acciones terminaron por bueno pues por ayudarnos a salir de eso digo hago todo este preámbulo para decir que con a sanz hay un ensañamiento que no se entiende en absoluto no la decisión de no extraditarlo es una buena noticia sin duda pero se hace como has dicho sobre la base de su de salud entonces no ofrece este fallo ninguna protección a los periodistas y las periodistas que puedan encontrarse en situaciones semejantes o parecidas no no es una victoria para para el derecho a difundir material de interés público y además como sabemos es un proceso que seguramente va a prolongarse durante muchos años y a menos que eeuu decida pues desestimar los cargos yo creo que la administración de biden debería hacerlo y sobre todo por el vergonzoso contraste que has mencionado entre los insultos que ha que ha dado ha otorgado trump a varios hombres condenados por crímenes de guerra por un lado y por otro la persecución de un hombre que precisamente ha denunciado crímenes de guerra muchas gracias muchas gracias susana con un poquito más de brevedad para para no agotar el tiempo en esta primera ronda por favor toma la palabra lo voy a intentar a primera pregunta como valoro personalmente la sentencia de ansanche he decidido hacerla con un titular para para mantenerme concreta creo que se ha ganado una batalla pero que no nos confiemos porque estamos perdiendo la guerra y la guerra no la personifican o sea la persona de a sanz pero la guerra es al derecho de la información y es un derecho que nos afecta a todas globalmente a tu segunda pregunta cómo nos habría afectado la represión jurídico legal o cómo afecta a nuestros clientes o nuestro trabajo pues yo creo que bueno me sumo a todo lo que ha hecho mire pienso que esta represión no es nueva que ya existía y que lleva afectando a la prensa tanto en españa como a nivel internacional y a las democracias por demasiado tiempo de ahí el aplastante silencio de los medios a pesar de que muchos se forraron con sus filtraciones no en el 2010 en el 2013 pero bueno al ser mucho menos peligrosos para el sistema que es a sanz o wikileaks porque sobre todo son domables pues la represión es mucho más sutil más placentera y más fácil de asumir esta represión a mi juicio se traduce en clientelismo o fidelidad inmaculada de la prensa a partidos a líderes determinados o a corrientes de pensamientos la actitud de los medios de abandonar la ética de informar sobre hechos y su repercusión real en la vida social en lugar de centrarse en distraer entretener o difuminar aquellas noticias que tienen poder se traduce en financiaciones concretas de fondos como el open society etcétera que lo único que hacen es cooptar proyectos que tienen potencial de sensibilización y generación de cambio se traduce una falsa sensación o una falsa separación de poderes en nuestras democracias que ha quedado patente y latente en los últimos años en muchos casos es que no voy a extenderme y se traduce a mi juicio cuando pues en plena noche electoral la última noche electoral en españa se corta al discurso del presidente recientemente electo para dar altavoz a un partido minoritario que había alcanzado un 5% y además fascista se traducen atrocidades periodísticas similares a estas en toda escala y en todas las dimensiones se traduce en concesiones incitadas por el individualismo por agendas económicas ocultas o por el silencio ante injusticias que en principio pensamos que nos afectan lamentablemente todo esto nos afecta nos afecta a todos pero sobre todo a las personas valientes que deciden colaborar con prensa y sacar a luz estas situaciones yo iré por un elemento y así nos repartiré un poco todos los temas que encontrarme en ese caso de asante y por él el aspecto digamos legal judicial y de legalidad territorial es decir el problema el problema es el problema de la de la justicia inglesa en este caso y para todos nosotros que sabemos dónde tenemos que valorar lo que hacemos sabemos que dependiendo del sitio donde estamos seremos expuesto a unos u otros problemas y eso es importante no recalcar que lo que muestra es que nos estaremos al salvo cuando tendremos información de interés público en todos los sitios del mundo es una es una obviedad pero es importante que se quiera claro y es importante también verlo los a la ocasión de esos fallos ver lo que nos falta en nuestro mismo país por ejemplo en otras direcciones no se trata sólo de la información por ejemplo que pueden utilizar ciudadanos sino también policías hace falta solo mirar lo que pasó ayer en españa para ver que algunas investigaciones policía policial no venían permitida del derecho así que los mismos policías que que investigan lo que se mencionó que se notó como la mejor investigación en 10 años contra la mafia pues se quedó en el limbo así que el derecho a la información de interés de interés social es un combate local antes de todo y que sigue no sólo al nivel del ciudadano sólo sino de su representante y defensores daniela por favor nos contestas sí bueno yo creo que estas acciones envían un mensaje digamos en general a los whistleblowers informantes activistas hackers que comparten información y publican información relevante para la sociedad porque revelan crímenes corrupción violaciones a derechos humanos etcétera y digamos esto muestra qué consecuencias pueden tener al compartir y publicar esta información incluyendo ir a prisión y esto desincentiva digamos las motivaciones para para compartir esta información que es relevante en no se srp varias de las grandes investigaciones que hemos publicado surgen de filtraciones y también otras historias o proyectos en los que hemos trabajado con otros medios que han sido liderados por ejemplo por el consorcio internacional de periodistas de investigación estos han venido de filtraciones entonces bueno creo que eso puede afectar en nuestro trabajo y hablo como periodista de investigación porque muchas veces es información que el público tiene que saber ahora me gustaría mencionar que una filtración no es periodismo de investigación en sí creo que es una fuente muy importante para una potencial historia una potencial investigación pero creo que viene también digamos el rol importante del periodista de analizar la información de verificar la información comprobarla con otras fuentes y también valorar digamos cuál es el interés público de esa información no que se va a publicar y si me permites víctor rápidamente yo quisiera mencionar ya que estamos hablando de filtraciones en que oscrp tiene en su página una sección en donde hay información relevante sobre cómo convertirse digamos en un informante oscrp las personas que estén viendo el debate y que tengan información que quieran compartir con la organización en la organización y hay información importante sobre cómo compartir información de manera segura mil gracias por haber abierto también ese canal de occrp a carlos por favor concluyes esta ronda inicial bueno claro evidentemente lo que no podemos olvidar es que la sentencia de la jueza baraitzer sobre assange no es solamente sobre resange porque lo que hace es avalar todas las imputaciones del gobierno de eeuu contra el propio periodismo de de investigación es decir ella deniega la extradición simplemente porque considera que el sistema penitenciario norteamericano es demasiado represivo y que podría llevarle al suicidio pero por lo demás todas las demás argumentaciones que hace el gobierno de eeuu contra los que hacen lo mismo que hacemos los periodistas de investigación que es conseguir que denunciantes alertadores whistleblowers nos den la base para empezar a investigar o para conseguir una documentación todo eso lo acepta esa jueza es una jueza además que está evidentemente contaminada puesto que ha cobrado dinero de empresas cercanas a los servicios de inteligencia británicos y su propio marido ha trabajado en los en los servicios de de las empresas para los servicios de inteligencia británicos entonces es absolutamente descarada la forma en la que se da un aviso a todos los periodistas de investigación pero sobre todo a los whistleblowers porque yo desde que un assange está sufriendo este calvario estoy teniendo mucho más difícil convencer a los denunciantes a los alertadores de que yo voy a proteger su identidad puesto que están viendo que a los periodistas no nos protegen de las torturas y del encarcelamiento para conseguir esa identidad miren como experta académica en activismo de datos pero también periodista como tú has señalado qué par de ejemplos destacarías de la colaboración entre medios y activistas y por qué motivo para mí cada vez están menos claras las fronteras entre el periodismo el activismo y la investigación yo creo que hacemos las mismas cosas pero las comunicamos de formas diferentes a públicos diferentes y con fines diferentes también no hay muchas diferencias pero también hay mucha coincidencia en las maneras de extraer de analizar y de visualizar datos para mí ejemplos modélicos de investigación colaborativa que luego se ha comunicado en exhibiciones documentales y todo tipo de otras manifestaciones es la que realiza Forensic Architecture con organizaciones como Amnistía Internacional y medios como la BBC Forensic Architecture es un centro de investigación forense en la Universidad de Goldsmiths en Londres y sus investigaciones están basadas en la infraestructura de datos y realmente quitan la respiración un ejemplo de una investigación que hicieron en colaboración con activistas fue la muerte de dos personas en el desierto del Negev murieron un beduino y un policía israelí y las autoridades israelíes inmediatamente dijeron que era un ataque terrorista de ISIS protagonizado por el bedueno resulta que la investigación de Forensic Architecture recupera datos de videos que se tomaron grabaciones que se tomaron en la escena donde sucedieron los hechos y que activistas, periodistas, vecinas, congregadas en la escena subieron a plataformas y también que las autoridades subieron a plataformas en Facebook y lo que hace es sincronizar todos los videos y demostrar la secuencia correcta de los hechos que indica que al beduino le dispararon primero, perdió el control de su coche y atropelló a un policía por casualidad o sea que nada que ver con un acto terrorista de ninguna forma es un ejemplo muy sencillo, hacen investigaciones muchísimo más ambiciosas sobre asesinatos, abusos de derechos humanos, etc. y quería también abrir una vía de conversación que es no solamente las filtraciones sino lo que se llama inteligencia de fuentes abiertas que es otro espacio donde activistas, investigadores y periodistas estamos consiguiendo muchos datos otras organizaciones que hacen esto en colaboración pueden ser Belincat, el Syrian Archive que practican esta inteligencia de fuentes abiertas consiguiendo datos que están disponibles de forma pública por ejemplo en plataformas como las que he dicho Sin ser modélica, una investigación que acabamos de publicar con el Overseas Development Institute de Londres lo que hace es transparentar la inmensa flota pesquera china en aguas distantes que es muy relevante para las comunidades que dependen del pescado como fuente de proteínas y la pesca como manera de ganarse la vida nos dedicamos a utilizar datos públicos que no abiertos para ver, observar comportamientos irregulares e ilegales en el océano es otra, aparte de las filtraciones, es otra vía para conseguir datos muy interesante para el periodismo, el activismo y para la colaboración como decías ejemplos de colaboración entre diversas organizaciones ¿En qué áreas crees tú que resulta más urgente que la sociedad civil como esa parte, como esa pata del cuarto poder en red al que aludía ¿Dónde deberíamos focalizar nuestros esfuerzos? Bueno, yo creo que hay tres asuntos que son muy importantes por lo menos para mí desde mi punto de vista uno es que los métodos y los medios tan sofisticados como los que se emplean para vigilarnos se deberían usar para luchar contra el cambio climático la injusticia y los abusos al mismo nivel son herramientas muy muy poderosas que se podrían utilizar vamos a decir, de forma muy simplona para hacer el bien luego que hay que cambiar las narrativas dominantes que hablan de datos y algoritmos como una panacea es que ni son una panacea ni son el horror son como los usemos y como permitimos que se usen y no podemos ceder el volante a algoritmos pensando en que las decisiones algorítmicas son más neutrales y objetivas porque sabemos perfectamente que tienen sesgos y que además la discriminación algorítmica ocurre en la oscuridad y es muy difícil de combatir y finalmente yo creo que necesitamos sociedades donde haya más y abunden los y las activistas de datos que nos tenemos que convertir todos y todas al final en activistas de datos porque no es una cuestión de privacidad o de que me manden anuncios de calcetines porque estoy buscando regalos de Navidad sino que se trata de la manipulación de datos y los sesgos algorítmicos están ya socavando los derechos humanos el caso reciente de la dimisión del gobierno holandés pues tiene que ver con esto porque miles de familias fueron acusadas injustamente de cometer fraude a la seguridad social y tuvieron que endeudarse para poder devolver subsidios de decenas de miles de euros por familia y esto está basado en que el gobierno usó un algoritmo secreto para detectar el riesgo de fraudes cruzando datos de personas por cierto también incluyendo información sobre su etnia para etiquetarla como riesgosas o no riesgosas yo creo que tenemos que incorporar las habilidades las herramientas, los conocimientos y las oportunidades del activismo de datos para podernos convertir todos y todas en tales porque son áreas fundamentales estas tres áreas son fundamentales el cambiar la narrativa también y el poner a disposición estas herramientas a disposición de una ciudadanía plena y con pleno derecho Pasamos entonces ahora a Susana que tomaste parte en el M15M y luego colaboraste entre otras muchas iniciativas en Fíltrala como señalé el primer buzón de filtraciones que se abrió en España pero que además era compartido por varios medios por distintos medios, por tres en concreto ¿Qué relación tiene Susana? ¿Activismo, quincemallismo, periodismo de filtraciones? y háblanos de aquella experiencia de Fíltrala Creo que Fíltrala fue un gran proyecto que duró un gran proyecto por un par de años pero que lamentablemente se anuló porque hacía bien su trabajo Pasó de ser un periodismo sexy a una herramienta incómoda para muchas personas sobre todo porque era indomable todo esto lo conseguimos a pesar de la precariedad que envolvía el proyecto era de manera completamente voluntaria no teníamos donaciones ni particulares ni nada lo sacamos a fuerza de ganas y de trabajo de las personas que lo integrábamos y de las dificultades intensas a este modelo y la soledad de trabajo que van a salir a través de los compañeros de mesa entonces yo no voy a ahondar en ellas yo personalmente me dejé media vida defendiendo su potencia y su neutralidad contra todas las personas y los grupos de poder que querían apropiarse de ella me gané muchos enemigos terribles también me gané muchos amigos pero cuando tienes objetivos claros y no tienes miedos pues se activan maquinarias para neutralizarla ¿Qué digo de sí? Pues yo creo que mucho y a la vez muy poco porque no nos dejaron tiempo para bajarla como se debía mucho porque mediáticamente desde un poco antes del nacimiento y hasta justo antes de los papeles de la castellana en 2016 pues tuvimos muchísimo impacto muchísima atención nacional e internacional y sacamos más de 33 primicias relacionadas con transparencia o con corrupción nos convertimos en una plataforma referencia tanto que el propio Assange y Snowden nos conocían nos apreciaban y nos lo hicieron saber nos estudiaron en muchas universidades organizaciones, en distintos espacios el problema era que, bueno, pues como has dicho éramos varios medios, no solo tres, éramos más estaba Marea, estaba Diagonal, estaba Diario estaba... ah, no me acuerdo ahora, Mongolia, perdón y luego se fue viniendo el sentido crítico y algunos medios más pequeñitos, más locales pero estos medios, pues las formas de colaborar y todo eran muy distintas y hacía que, bueno, pues que había muchos intereses personales, muchos intereses editoriales y que fuera muy difícil también hacía difícil estar un poco de ahí sola, ¿no? y poco, creo que hicimos poco porque después de conseguir financiación en lugar de captar, la destrozó yo siempre entendí y defendí la plataforma como una herramienta que facilitaba un espacio de aprendizaje un espacio de aprendizaje para la media como colaboración y no como competencia, ¿no? teníamos relaciones con capacidades distintas de análisis de medios, de capacidades pues humanas y de interés también, ¿no? una colaboración en compartir exclusivas en trabajar en red, ¿no? en trabajar de manera orgánica en no competir por nombres o con titulares y también por otro lado un aprendizaje para la sociedad civil de que juntos teníamos la fotografía completa de los abusos de poder y corrupción y que podíamos tirarla pero claro, necesitábamos colaborar, no competir creo que ese era el gran secreto de Filtrala en los primeros años que se fue poco a poco desapareciendo, ¿no? superamos con dificultad muchas crisis internas pues de poder, de lucha, de un montón de cosas que tampoco viene a cuenta ahora pero creo que fue la financiación del Open Society que nos llegó a través diario la que consiguió hundirnos finalmente en vez de catapultarnos, ¿no? una de las cosas que se puso en la mesa para conseguir esta financiación era que se necesitaba a alguien más profesional y con más carisma de coordinación, ¿no? que no Susana y en este momento pues colocan a Fanetín quien durante el 15M también era conocido irónicamente por democracia real yo también esta persona entró cobrando un sueldo sin saber nada ni de seguridad ni de periodismo ni de investigación y tampoco había cobrado nadie un sueldo antes, ¿no? siempre había sido tanto por los periodistas como por los activistas que estábamos ahí metidos siempre había sido trabajo voluntario pues poco a poco se vino en la nada, ¿no? a mí se me retiró porque era muy crítica estos dos cambios ya como se habían gestionado la prensa adentro pues también estaba muy ocupada con sus propias cosas y no tenían tanto tiempo para seguir con Filtrala y Filtrala empezaba a dar ya muchos problemas y muchos desequilibrios y luego pues recordar que los equilibrios de estos espacios son muy muy delicados ¿no? tanto por poderes como por realidades, ¿no? pero bueno, entonces al final al final todo esto se acabó y se movieron un poco organizaciones civiles como Sirio, Ecologistas o Facua lamentablemente no queda nada si ahora vais a la página de Filtrala ni siquiera existe si vais a Twitter de Filtrala desde el 2016 que me sacaron creo que ha crecido 2.000 o 3.000 personas entonces quizá algún día se pueda hablar más profundamente de esto no solo conmigo, ¿no? si con todas las personas que lo formamos ¿no? para, bueno, no para echar culpas sino para afirmar reaprendizajes y luego, ¿qué relación tienen? ¿hacktivismo, quittimallismo y periodismo de filtraciones? pues, complejo por un lado, ya sabemos que hubo tantos 15M como personas lo evitaron por otro lado, hay tantas formas de ser hacktivista como personas hay haciéndolo, ¿no? por eso sin querer ofender a ningunas y a sus propias lecturas marcó esta respuesta solo desde mi experiencia y sin pretender ser genérica para nada dicho esto pues para mí fue una evolución natural, ¿no? natural y orgánica que venía en el marco del 15M que venía paralela a mi desarrollo de capacidades técnicas y al hecho de convertir sin querer nuevos altavoces, ¿no? o personas visibles de un movimiento que llegó a tocar el cielo lamentablemente para mí pues yo personalmente era muy inocente no sabía mucho aunque estaba creciendo en ese mundo no sabía mucho de la dureza y de lo malo que es ese mundo para las personas y bueno no solo yo me gané mucho sin enemigos sino que España perdió a mi juicio una herramienta muy potente, ¿no? hemos aprendido mucho pero lamentablemente filtraramos sobrevivido aquí lanzo pues la recomendación de Daniela de seguir filtrando pero aprender a filtrar y también lanzo esa posibilidad a quien quiera de verdad formar una plataforma neutra y potente pues que pueden contar con mi experiencia, ¿no? y creo que las personas y hacktivistas como decía como decía miren son importantes aunque cada vez el hacktivismo está más difundido en el periodismo, ¿no? pero que somos importantes porque no tenemos dueño las filtraciones tienen una dimensión práctica y utilitaria que conocen todos aquellos que las gestionan por una parte el combate en el secretismo por otra la acumulación del poder y desde luego el uso privilegiado ilegal o ilegítimo de información, ¿no? mientras que en el ámbito económico después de algunos escándalos sonados sí hay determinadas vías de comunicación para alertadores o whistleblowers en el mundo institucional y político y político ¿no? ¿por qué serían importantes? ¿por qué son importantes estas leyes de protección a los filtradores? ¿y por qué según mi conocimiento solo los ha aprobado una docena de países hasta el momento? Bueno el valor y el interés de las filtraciones o de la información es como bueno se encuentra en toda la historia de la inteligencia ¿no? y que sea económica que sea militar que sea lo que sea el tema es que es uno de los retos que nos queda en investigación de los datos creo es valorar no solo el impacto de la información el impacto que puede tener tenemos un ejemplo ¿no? del impacto de la información con lo que pasó por ejemplo con el Capitol con Trump una información tiene un impacto tiene un peso tiene un precio también y la valoración digamos de un bien de un sí de un bien al fin es lo que no queda que aclarar lo que creo que puede proteger y que que expone que explica la importancia que tenemos que dar a una libre circulación de información es lo que se saca de esta información y sigo apuntando a que se tiene que valorar por sitio es decir por supuesto que una información puede perjudicar a un ámbito y beneficiar a otro es uno también de la naturaleza importante dentro de la información creo que proteger los intermediarios los mensajeros que somos digamos que se mencionó también que alertadores filtradores periodistas activistas cada uno tiene su papel y por supuesto como somos humanos y capaz de muchas cosas por por tema que nos interesa o no pues podemos ser uno u otro en el caso digamos previo a cada actividad es el caso de ser mensajero de una información una información protegida o no pero de interés lo importante creo que se tiene que valorar como rol es el rol del mensajero luego este mensajero como lo mencionaste tiene varios canales y los canales depende de los fines que lleva es decir una información puede perjudicar a los Estados Unidos y beneficiar a los rusos o a inversa inversa ¿no? lo que se tiene que recalcar es por qué la transmitimos y es una parte de la responsabilidad digamos que tiene que viene creo con el derecho el poder de comunicación ¿no? y la elección no tenemos que ser ingenio a partir del momento que elegimos una información y la destinemos a un ámbito público que sea administrativa o no pues estamos en una dimensión social que puede ser política que puede ser judicial económica pero cada vez creo que para valorar el acto y para poder bien defenderlo se tiene y se tendrá que encontrar más modo de valorar el peso y el impacto de una información insisto en que es el impacto que tiene que ser valorado más para proteger más por supuesto a los mensajeros y para permitir que la información valida y viable por una sociedad sigue fluyendo a nivel de la investigación es fundamental por ejemplo todo el trabajo que se hace sobre la el precio es decir el pricing a nivel técnico muchos desarrollos se están haciendo ahora mismo en este ámbito de valoración del impacto y por lo tanto del del valor intrinseco de una información no es porque es pública que no lleva como lleva valor el ejemplo de los pescadores que que machacan los galapagos que machacan la pesca en 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 áfrica oriental pues todo esto toda esta información tiene un precio tiene un precio al momento de defender una industria y de argumentar no y de encontrar modos de 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 enfrentarse frente a una realidad que conocemos mejor gracias a esos datos y creo que es ese es en esto la la que se puede encontrar un modo mejor para proteger la información y los esfuerzos que se que se hacen Susana y todos los que estamos aquí sabemos que no se hace nada sin esfuerzos pero tampoco sin una valoración de 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 los fines de esos esfuerzos así que yo abundaré para para decirle esto así sencillamente tenemos que ser responsable de del porqué entregamos informaciones o buscamos informaciones para entregarle luego y la realidad es que por siempre tiene que ser reposicionado dentro de un interés geopolítico es decir dentro de una localidad geopolítico puede ser nivel de de comunidad de una ciudad frente a otras no es necesariamente nacional pero tenemos siempre que que posicionarnos de modo estratégico y y menos en ruedas es decir sabiendo donde pisamos son condiciones previas creo para proteger primero en la metodología como sabemos varias guías existen pero el sentido común no tiene que prevalecer por qué queremos hacerlo y y cuáles son a lo largo de los recorridos los aliados que que justifican tal tal decisión no somos Don Quixote es por por defecto intentamos no convertirnos en esto solo no es bonito en sí mismo es es valiente pero tenemos alternativas basta si está bien estratégico creo exactamente gracias por enfatizar la estrategia y el sentido común hablabas de la importancia del impacto de valorar las filtraciones según el impacto que se busca pero de qué sirve denunciar y exponerse de este modo cuando luego al final quizás y creo que 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 tenemos casos sobrados para ello no está no tenemos no disponemos de marcos legales ni de instituciones con capacidad de sanción o de evitar estas conductas que denunciamos una acción no vale igual si se pasa en España o en Inglaterra por ejemplo tenemos por desgracia ejemplos muy muy recientes es importante resituarse eso es parte de los fines acudibles digamos es esto lo que creo que que está al centro tenemos que saber exactamente cuál es posible desde dónde estamos yo como muchos hemos tenido que viajar que elegir yo elegí España para poder enfocar a nivel judicial una información valiosa que permitió que luego hasta en Francia y otros países se abrieran frentes judiciales se tiene que conocer la ley es una realidad se tiene que proteger la ley se tiene que ampliar las redes por ejemplo algunas digamos recogidas de información policiales eran prohibidas en Grecia y después de una información que que tuvieron el gobierno griego pues cambiaron la ley para permitir que se investigan los delitos fiscales del mismo modo que otros delitos mafiosos por ejemplo la evolución de la ley y es eso el camino es local os mencioné que en España también tenemos problemas que arreglar para permitir que las investigaciones que el derecho no sea igual parece polémico pero esta es parte también del arsenal de modo de difusión que tenemos la polémica por el ámbito político tenemos que saber que no tendríamos que dar los mismos derechos a todos a nivel de privacidad la privacidad es uno de los desafíos que tenemos y que a veces no podrían proteger más insisto para poder el poder de la investigación permitir que se investiga está a veces en contra de un de un un sueño que no tiene fundamentos lógicos sociales de una privacidad de una cierta privacidad la privacidad no puede ser absoluta tiene que ser contextualizado también qué experiencias concretas muy 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 concretitas ha sacado de tu intento de colaboración tanto con partidos políticos como ha señalado Susana luego con el Podemos y también con distintas administraciones no públicas con las que está colaborando actualmente qué enseñanza clara y breve podría sacar de todo la transversalidad es decir que hoy tenemos suerte y por ejemplo mencionábamos el x net pero también el 5m no el movimiento 5 st italiano con lo cual sigo colaborando es un follón es un caos pero ha presentado la ventaja de demostrar que con transversalidad se podía unir los extremos sin que tiene sin que sea un problema fundamental y que permitía encontrar varios aspectos complementarios en una sociedad plural creo que la transversalidad es el propio también de la información la información no tiene color y luego por supuesto que tiene que ser un elemento de relación de relacionarnos no tiene sentido una información que no sea compartida daniela carlos conversar entre vosotros sobre este punto hablamos de vuestra experiencia se desarrollan contextos institucionales y de violencia político-social muy muy diferentes pero si tuvierais que escoger una filtración con la que habéis trabajado cuál os dio vuestra máxima alegría profesional y en la medida que podáis hablar de ello cuál se abortó y por qué motivo no salió a la luz yo quisiera hablar brevemente de una investigación periodística global en la que tuve la oportunidad de participar el año pasado que se conoce como los fins and files probablemente varios de ustedes leyeron historias que se publicaron como parte de este proyecto a finales del año pasado esta investigación estuvo basada en informes de actividad sospechosa que se conoce en inglés como SARS y esos informes son presentados por los bancos a la unidad de inteligencia del departamento del tesoro de Estados Unidos esta unidad se conoce como FinCEN la coordinación del proyecto estuvo a cargo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y los documentos digamos estos informes secretos fueron una filtración que recibió el medio BuzzFeed quien lo compartió con ICIJ y con otros medios en los que participamos en el proyecto estos documentos secretos porque son confidenciales son muy interesantes porque mostraron como los bancos y reguladores en diferentes países permitieron que el dinero sucio se moviera a través de diferentes instituciones financieras en diferentes jurisdicciones para personas y empresas que los mismos bancos no podían identificar hubo casos también en donde había personas que ya habían salido en investigaciones periodísticas por estar relacionadas con con temas de corrupción y otros crímenes y otro otro aspecto interesante de esta investigación digamos del análisis de estos informes es que se encontró que incluso estos informes habían sido reportados a esta unidad de inteligencia del departamento del tesoro años después de que habían ocurrido las transacciones entonces para el momento que se había ya reportado la transacción digamos ya ya el dinero no sabemos en donde estaba y en cuanto a tu segunda pregunta si hay una filtración que no se concretó en una historia y esto fue porque al analizar la información que nos entregaron vimos que ya algunos de estos datos alguna información ya se había publicado en medios locales y por otro lado digamos que encontramos que no había suficiente evidencia o prueba para hacer una historia sobre la denuncia que se estaba haciendo digamos al entregarnos la información entonces acá quiero digamos nuevamente resaltar el papel del periodista de investigación de analizar bien la información la evidencia tiene que ser clara y fuerte y digamos también reconocer que aunque hay filtraciones que tienen información muy relevante como dije antes que ha llevado a grandes investigaciones con mucho impacto también a veces hay intereses digamos detrás de la filtración ¿no? y se filtra a veces unas partes de la información que es lo que se quiere como mostrar entonces digamos que por eso no sale a la luz pero también quisiera mencionar acá que digamos a pesar de que esta filtración no se concluyó en una historia nosotros tenemos en OCCRP una plataforma que se llama Aleph en donde se indexa toda esta información toda la información que recibimos de filtraciones también hay bases de datos que comparten con nosotros bases de datos que son digamos de registros de comunicación de compañías que son públicos pero que la gente digamos en esta plataforma puede buscar información mucho más fácil y está la idea digamos de la importancia de compartir información entre periodistas ¿no? porque digamos en este caso con esta filtración específica digamos no teníamos suficiente evidencia para hacer una historia pero creemos digamos que al compartir información nosotros podemos tener una pieza que puede servir para otro periodista que está investigando otro tema que puede servirle para completar el rompecabezas entonces digamos que que las filtraciones así no se concluyan con una historia compartir información puede ser muy valioso para otros periodistas que están investigando el tema yo creo que es muy importante y además ojalá funcione así el problema es que en España lo que hay es más bien una competencia feroz e incluso otros medios de comunicación suelen silenciar lo que estamos revelando a la pregunta de qué filtración qué información qué revelación nos ha satisfecho más en público evidentemente fueron las grabaciones secretas del ministro del interior en su despacho Jorge Fernández Díaz donde se reveló que estaban conspirando y haciendo montajes policiales contra partidos y contra políticos rivales por parte del Partido Popular el gobierno de Mariano Rajoy esas grabaciones eran innegables y sin embargo ni fueron investigadas por la justicia solamente fueron investigadas por dos comisiones de investigación parlamentarias una del Congreso de los Diputados y otra del Parlamento de Cataluña ambas concluyeron que evidentemente se estaban cometiendo gravísimos delitos desde el Ejecutivo con todos los recursos de la Policía Nacional y del Ejecutivo para violar las leyes y nunca se ha abierto una investigación judicial por ello entonces yo creo que ese es el riesgo más grave que tenemos que es la falta de colaboración de muchísimos fiscales y jueces y en eso yo lo que quiero ahora sobre todo subrayar es que hay una directiva europea que está en vigor desde el 17 de diciembre del 2019 es decir hace más de un año que ni siquiera se está cumpliendo en España no sé en otros países a qué alcance tiene pero que es la de defensa de los alertadores y esta esta directiva precisa precisamente que son los jueces y los fiscales los que tienen que apoyar proteger y defender a esos alertadores y lo que está ocurriendo en España con plena visibilidad es que los fiscales se dedican a perseguir a los denunciantes eso es lo que pasó con Roberto Macías que ha sido condenado por revelación de secretos por revelar unas facturas que demostraban una trama de corrupción que no ha sido juzgada todavía esto es absolutamente intolerable intolerable pero se sigue practicando a pesar de que ya desde septiembre la fiscalía europea debería haber participado en las investigaciones en España y eso se hace bajo cobertura de la pandemia de la crisis de COVID que todos padecemos y por lo tanto no se está pues ni transponiendo la legislación de esa directiva ni nada luego también hay otro problema que tenemos en España gravísimo que es que todavía sigue vigente y nadie lo subraya la ley de secretos oficiales del franquismo de 1968 y que en 40 ocasiones se ha intentado o o abolir o por lo menos modernizar esa ley de secretos oficiales dictatorial y franquista y las 40 veces o el PP o el PSOE se han opuesto yo tengo también filtraciones que me indican que es que actualmente también se está vetando cualquier avance sobre esa modificación de la ley de secretos oficiales eso es algo fundamental para un periodista de investigación porque por ejemplo se han obtenido muchísimos materiales de la Freedom of Information Act en Estados Unidos la famosa FOIA ha permitido a muchos periodistas de investigación obtener los documentos que les han permitido investigar y eso en España es todo lo contrario algo que se ha declarado secreto sigue estando secreto per sécula seculorum hasta el fin de los tiempos hasta el juicio final según esa ley franquista y ni siquiera se ha modificado esos términos por lo tanto sí ojalá pudiéramos realmente colaborar entre periódicos y entre periodistas pero la verdad es que eso está muy lejos todavía de estar encarrilado lo siento Daniela sé que digamos reconozco que a veces es difícil esa colaboración mi experiencia no es CRP digamos ha sido un poco distinta porque digamos que base de de que las estas investigaciones funcionen es esa colaboración precisamente si no existiera esta colaboración entre periodistas de diferentes países y compartir información creo que sería muy difícil hacer las investigaciones que hemos hecho que generalmente son a nivel a nivel transnacional y esta colaboración también creo que ha ayudado a sacar investigaciones que a veces es difícil en un país por represión porque tienen regímenes totalitarios esta colaboración digamos también ha sido clave en poder publicar información que es importante y que a veces es difícil de publicar en el país digamos que es objeto de la investigación entonces también creo que mi experiencia ha sido un poco distinta porque la colaboración se ha sido bien importante y clave digamos para nuestras investigaciones bueno para mí también pero esa esa colaboración ha sido con medios de otros países no con medios españoles porque aquí tenemos otro problema que es que los medios de comunicación generalistas españoles y los más importantes son todas las televisiones y los grandes medios escritos están bajo control precisamente de las entidades financieras y de las grandes corporaciones y compañías que se ven afectadas por estas revelaciones entonces resulta que que allí es donde se provoca el vacío el silencio en cambio a través de Wikileaks sobre todo he podido colaborar de una manera muy efectiva con periodistas de otros países y gracias a eso he podido disfrutar de esa colaboración con muchísimas de las investigaciones que hemos llevado a cabo en colaboración con Wikileaks pero lamentablemente claro el poder económico se está apoderando de la propiedad de los medios de los grandes medios de comunicación precisamente para impedir ese trabajo que estamos haciendo los periodistas de investigación no para impedirlo del todo para dirigirlo en su propio beneficio y por lo tanto que solamente salgan las filtraciones que a ellos les interesa Si, si me permitís es también el porqué mencioné el valor de una información la noción de valor de una información frente a unos intereses y al beneficio de otros es decir por desgracia o lamentablemente podemos opinar de este modo se trata de encontrar aliados para poder transcurrir los límites que tenemos siempre y esos aliados por supuesto no están siempre donde se pasa la batalla es decir no están siempre donde estás a veces mejor digamos hasta no voy a mencionar gente como Mao Zedong o la Lunga Marcha o cosas así pero la fuga a veces es la mejor de las estrategias y tenemos que traducirla en el contexto lo que significa esta fuga si es para relacionarse mejor si es para tener un otro digamos punto de ataque mejor es esto lo que se tiene que entender en la fuga pero esto todo esto sigue pensando que necesita transversalidad necesita redes como lo hemos oído varias veces hoy las redes demostra su fuerza contra y para los intereses nuestros y es que tengo un ejemplo clarísimo de esa fuga o sea el testigo protegido número 29 del caso Cursac que es un caso de mafia donde también hay redes policiales en Baleares ha tenido que huir de España no ha recibido protección ninguna de la fiscalía ni de los solamente un juez y un fiscal que intentaron protegerlo han sido apartados de la causa y ha tenido que huir a Suiza precisamente para esconderse de las amenazas de una mafia que sigue sin pararle los pies en la justicia española porque hay también complicidades e implicación de fiscalía y de policía con esa mafia entonces es que claro si a nuestros propios whistleblowers no solo no les protegemos sino que les obligamos a huir del país a este hombre le quemaron la cara con un hierro candente le dieron palizas y no le protegieron eso es lo que ocurre en España yo creo que ocurre en todos los lados y coincido mucho con el B que pues depende ¿no? el caso del B personal de Suiza vino a España España tampoco lo protegió bien tuvo que irse a Francia depende de la noticia de con los intereses creo que tenemos que eso ¿no? volver a las redes volver a ser humanas y a pensar que es que esto nos afecta tarde o temprano a todas nos afecta mucho y que no podemos seguir consintiendo estas barbaridades ¿no? que están ocurriendo pues a nivel periodístico a nivel humano y a nivel judicial y político ¿no? es una vergüenza pero ahí seguimos me cuesta muchísimo tener que cortaros como resumen es una vergüenza como resumen es buena frase exactamente eso iba a decir gracias por anticiparte Carlos a mis palabras justo cuando estábamos entrando en materia y pinchando hueso siento muchísimo tener que cortaros porque no tenemos más tiempo hemos consumido aquel del que disponíamos pero seguro que podemos seguir intercambiando compartiendo y colaborando por todos los medios que tenemos a nuestro alcance que no son pocos miren Susana Herbe Daniela Carlos gracias muchísimas gracias gracias por la generosidad de compartir vuestro tiempo y testimonios y a todo el equipo técnico que nos ha dado apoyo nos despedimos hasta nuevo aviso mil gracias por su atención saludos y mucha salud gracias